Puedo haber salido de aquí y yo no me di cuenta Gente corriendo al fondo Quedó uno en el suelo Derecho, derecho, viviendo por la casa del Dimitri Quedó uno vivo Uno murió Míralo Lo van a revivir ¿Dónde está? No sé, está acá, aquí está ¿Dónde está? No, le quite placa Me bajé a uno creo, ¿no? Pero hay uno en la torre, estoy seguro No sé si le habría pegado al de la torre o no, pero hay alguien ahí arriba ¡Oh! ¿Sabéis que lo bajamos? ¡Ah! ¡Gente! ¡Ataque nos va a matar aquí! ¡Ataque nos va a matar aquí! ¡Mátate! 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 ¡Cayó! ¡Otro cayó! ¡Muerto! ¡Falta uno! Atrás tuyo Atrás tuyo Muerto Ataca aéreo buena Bien chiquillo, bien chiquillo Bien chiquillo Agarra el bombardeo, agarra el bombardeo Un bombardeo, agárralo Acaban de revivir En la tienda Voy a revivir a la tienda Voy a revivir a la tienda Vamos a caer, vamos a caer Revivirme por favor, para no usarlo, revivirme Voy, voy, voy Ok Me va a bajé a uno, me va a bajé a uno, me va a bajé a uno Nos van a revivir, los van a revivir ¡Abajo! mejor avancemos la zona, la zona, la zona la zona, la zona la zona, la zona ese tipo quedó un tiro te lo juro que quedó un tiro te lo juro que quedó un tiro ahí están están abajo, pero es que la zona hermano no, la zona, yo me voy la zona, la zona, la zona iría a mi compañero así que está cargado gente a fondo ojo muerto uno hay otro, hay otro, viene otro, viene otro muerto falta uno falta uno me queda nada para revivirme voy 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 la zona muerto por la espalda muerto corre, corre, corre estoy botando aquí buqueado no tengo más placas, aquí me da placas no tengo placas no tengo placas, tengo placas tengo placas, pero pocas llevan acá, muerto lootealo, lootealo lootealo ahí cuidado, otro muerto, muerto corto hay gente al fondo hay gente al fondo hay gente al fondo tiré a ataque aéreo bajen, bajen bajen, bajen, bajen bajen no, no alcanzo de ataque aéreo los pines no lo tienen ahora mismo bajen no rotemos rotemos bueno no me queda nada de todo lo que tenía no tengo nada gente al fondo porque eso es lo que no tengo te pegue te pegaste ojo gente arriba tengo placas tengo placas tengo una placas que me sobra que te quiere? son dos uno se cayó otro cayó no los veo no los veo hay placas ahí o no? hay placas ahí no? nada más de una máscara está arriba ya estamos en el círculo quedamos una acá olvidense, no, no esperemos, esperemos, esperemos vamos a posición para observar gente al fondo ahí se están disparando arriba gente al fondo quedan 7, menos, quedan 5 no, quedan 4 volteamos uno queda un team bueno, ¿no? no, queda un team y uno más oh, no, en otro ataque falta uno, falta uno, falta uno, falta uno a la casa de atrás a la casa de atrás a la casa de atrás uno acá, a la izquierda oh, me dio el ataque hay uno ahí, mira, ahí ya, ya, voy, voy a rotar me bajaron van a ruchar, van a ruchar, van a ruchar ojo van a ruchar tranqui, tranqui tranqui no, no, se están felices ahhh, están ahí están en frente y el de aquí fue está aquí fue ah, hermano está aquí es malísimo ahí sí, sí es el fío ah, ese es el fío tiene un ataque aéreo había, había había uno solo que estaba escondido ¿Por qué hay que comer?